Viste, bueno, entiendo que contentos hoy por la primera victoria de la temporada en casa que se ha hecho esperar, pero bueno, por fin ha llegado esos tres puntos. Sí, por una parte, muy, muy contentos por los jugadores, por la afición, por la directiva, por los trabajadores, por mí y por todos. Porque creo que no merecíamos una victoria, creo que habíamos hecho antes buen trabajo para habernos conseguido esta victoria en casa antes. Pero es fútbol, es fútbol, y nada, hoy contentos en ese aspecto. Pero es verdad que la tragedia de Valencia, pues todo esto llega en un segundo plano. Es una pena lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo sobre todo. Y nada, desde el club, desde el cuerpo técnico, desde los jugadores, darle el máximo apoyo a la comunidad valenciana, que están sufriendo, están sufriendo y esperemos que lo antes posible lleguen, lleguen todos los que tienen que llegar para ayudarlos, para buscar, para que estén ya el día a día normalizados un poco la situación. Es una pena. El resultado es muy importante hoy para nosotros, pero es lógico que es que sea un poco humano. Y más nuestro club, que es muy humano, que hemos sufrido la semana a todos, a todo el mundo. Y orgulloso de mi país, orgulloso de mi país, porque hemos sido un ejemplo, o están siendo un ejemplo de mucha gente de ayuda. Y nosotros hemos puesto nuestro anito de arena como club, como vestuario. Pero sí, contento de la victoria, creo que no la merecíamos antes, pero esto es fútbol. Y contento porque nos quitamos un poco eso de esa presión, esa ansiedad de no poder ganar en casa. ¿Cómo ha sido un poco el partido? Porque, como dices, quizás no haya llegado en el mejor partido del equipo. Sí, nosotros hemos hecho un partido muy correcto, un partido muy igualado. Nosotros ahora no estamos para ganar. La situación en la que estamos no vamos a ganarle al rival, ni esta categoría es muy difícil, pero en la situación en la que estamos no vamos a ganarle al rival siendo muy superiores. Hemos hecho un partido igualado, ocasiones para los dos. Creo que el gol nuestro es muy buena jugada. Nos hemos adelantado, hemos salido a defender, la gente de la banquilla ha salido a muerte. He respirado grada afición de play-off, de partido ante el play-off. Y eso somos nosotros, el equipo del pueblo en el que todos sumamos. Ya esta semana se respiraba, lógicamente, que la gente estaba en su opinión de gustarle más una cosa a otra. Lógicamente veníamos muchos empates, de pocas victorias, pero esta semana he olido lo que es mi club y orgulloso de mi club. Ya el recibimiento que han hecho, se respiraba, se respiraba. Y ha salido bien y contento en ese aspecto. Creo que hemos hecho un buen trabajo y este es el camino. Igual que el de antes, que hay partidos que hemos estado mucho mejor y no hemos logrado la victoria. Pero nada, contento en ese aspecto. David, el entrador de la Unión se ha quejado mucho de la detrás. Se ha quejado de un posible penalti, de jugadas que no han ido a los dos, de un equipo con el mismo rasero. Y ha llegado incluso a decir que le habían faltado el respeto a su club. Yo no lo he escuchado, si es de su boca, yo no lo he escuchado. Nosotros, mi vestuario tiene muchos valores, mi club tiene muchos valores. Yo sí he escuchado, después del partido yo me he ido y no sé si habrá pasado algo y habrá sucedido ahí. Yo no lo he escuchado durante el partido, han habido varios rifirrafes. Yo sí he escuchado a un jugador de ellos insultar a nosotros al banquillo, desde dentro. Pero yo no se me ocurre decirlo, no se me ocurre. Son cosas muchas veces que pasan y ya está. Yo la boca está en su boca, yo no voy a decir nada de eso. Yo sí he escuchado insultos, pero muchas veces en caliente. Tanto uno como otro decimos cosas en caliente. Pero creo que tiene que quedarse ahí en el campo. ¿Qué insultos valen? ¿Este sí vale? ¿Este no vale? Entonces, está en su boca, que lo diga. Yo no lo he escuchado, lo juro por mis hijos. No sé si ha pasado después de que había una trifulca, después del partido, cuando el árbitro al final. Y yo me he ido y no lo he escuchado. Yo sí he escuchado durante el partido, allí en mi banda sí he escuchado insultos de dentro hacia el banquillo. Pero no se me ocurriría nunca decirlo. Y el tema del árbitro creo que ha estado normal. Creo que no es normal que un Lini esté cojo allí en nuestra banda. Entonces, creo que ahí, pero creo que esa situación no se puede dar. Imagínate que nos empatan una jugada clarísima en fuera de juego con el Linié, que lo veíamos todos. El árbitro que estaba Linié, el pobre cojeando. Creo que era uno que llega a esa situación, bajo mi opinión. Y ya está. Nosotros, como club, yo estoy muy orgulloso del comportamiento de mis jugadores, comportamiento de mi club. Tenemos los valores siempre por delante antes del resultado. Y en ese aspecto, si ha pasado algo, se debe quedar ahí en el campo. Dice que se debe quedar en el campo, pero él ha denunciado. ¿Quién es la defensa que los ha abusado de racistas? Pues, pues, que está en su boca. Yo eso no lo he escuchado. Lo juro por mi sitio, me conocéis y no lo diría. Yo sí he escuchado insultos de dentro hacia afuera. Pero tampoco se me ocurría. Lo digo porque me han preguntado si ha pasado algo, que denuncie, que tenga lo que tenga que hacer. Pero es lo que te puedo decir. Está en su boca, no está en la mía. Nosotros no vamos a denunciar seguro que el comportamiento de algún jugador que ha tenido el banquillo. Normal. Se vive mucha crispación. Se vive muchos nervios, últimos minutos. Y nosotros no vamos a tomar medidas. Seguro, yo lo digo porque me han preguntado. Si no, ni lo diría. Son cosas que pasan y en ese aspecto. Si ha pasado algo y hay que denunciar, que haga lo que tenga que hacer. Es una pena que tú me sentimos en el caso, se me quiere decir. Primero por lo que comentaba, que ya había pasado en Valencia y ahora... Hombre, yo lo que tú me has dicho, que ha dicho el entrenador rival, que por cierto, lo conozco de hace años en Murcia y le tengo mucho cariño, mucho aprecio, mucho respeto. Yo creo que aquí lo de Valencia está por delante de todo lo que es, de todas estas cosas. Contento porque hemos ganado, no venía de falta, pero creo que Valencia está por encima hoy del resultado, del partido, de todos nosotros. Y nada, lo vuelvo a repetir, soy muy orgulloso de todos los españoles, de que cuando somos uno, como somos uno, igual que nuestro club, cuando somos todos uno, esto va para adelante. Y nada, muy orgulloso, apenado de las imágenes, lo que tenemos hijos, abuelos, madres, podrían ser uno de nosotros y nada, darle mucha fuerza y esperemos que pronto entre todos pongamos la comunidad valenciana bien. Y ya está, le sentí mucho por la gente que ha fallecido y darle el pésame de parte de mi club, de mi vestuario, de nosotros. Y hemos intentado un granito de arena con esa pequeña ayuda que hemos podido entre todos. Mister, hablabas que ya con la victoria se quita un poco el equipo esa presión, esa ansiedad de conseguir la victoria. ¿Ha habido momentos en el partido en los que el equipo haya tenido ese cierto nerviosismo por querer amarrar la victoria y haya podido cometer algún error por eso? Por supuesto, ya han tenido sus ocasiones, nosotros hemos tenido el 2-0, ya han tenido el 1-1, y todo el fútbol, y todos los partidos son igualados. Mira los resultados de los demás, y esto es un sufrimiento. Lo digo siempre, lo voy a decir hoy que he ganado, y hoy lo que diga, bien hecho está, pero es lo que nos queda este año. Y si no nos concienciamos de que esto va a ser un sufrimiento y que la unión que hay nosotros hoy es la que nos va a sacar esto adelante, lo tenemos difíciles. Todo lo que nos adelantemos a que vamos a sufrir, van a venir rachas malas, rachas malas. Esto es muy duro, hoy ha sido un sufrimiento ahí, pero es lo que toca. Es la categoría, somos lo que somos, pero la unión que tenemos es la que nos va a sacar y vamos a adelantar esto. El míster puede ser, habrá míster mejores, habrá gobernadores mejores seguro, pero vamos en el buen camino. Vamos en el buen camino, yo quiero mucho en todo y nada, agradecer también a mucha gente que en los momentos no sientan malos. Quizás le hemos dado muchas vueltas al resultado, pero agradecer a tanto cariño que he recibido y tanto ánimo que me han dado privadamente. Y se agradece, se agradece porque no es fácil este barco, pero bueno, soy el entrenador y orgulloso donde estoy, de mi culo, de mi gente.